Ahora me voy con Virginia, que ya debe de estar dentro de la Compañía de María. No sé si han colocado un avión ahí en el patio rojo, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante, Virginia. Hola, Alfredo. Pues como te he dicho anteriormente, ya estamos dentro del colegio de la Compañía de María, que es donde se van a celebrar esta conferencia de aviación en Estado Puro. A mi derecha tengo a Lourdes Carmona, ella es pilota de aerolínea y aparte también es motivadora. Muy buenas, Lourdes. Buenas tardes. Y a mi izquierda también tengo a Javier Ortega Figueral, él es periodista y es especialista en aeronáutica. Se me complica la cosa, Alfredo, yo con esto. Correcto. Sí, sí, así es. Me dedico a escribir sobre aviación, temas marítimos y otras historias, pero hoy toca, sobre todo, hablar de aviación y con Lourdes, que es un lujo estar con ella. Genial. Vamos a preguntarle a Lourdes, ahora me voy contigo, ¿qué es lo que vamos a poder encontrarnos en esta conferencia? Con el título Amor por volar, volar por amor, nos encontraremos una pincelada de nuestro, en mi caso, de mi día a día y cómo se lo puedo transmitir al futuro, porque en Almería se están formando profesionales de la aviación y quiero dejar mi visión sobre cómo se vive en una cabina de vuelo un día a día. También tenemos que dejar claro un poquito que aquí en la Compañía de María se imparten clases para ser azafato, por eso el motivo también de esta conferencia. Aparte, también nos contabas que eras motivadora, no solo azafata, o sea, pilota, perdón, piloto. Sí, piloto, así es. Me formé hace unos años con Jack Canfield en Estados Unidos y lo que he hecho con ello es aunar mi pasión por volar, mi profesión, con la motivación y ayudar a otras personas a superar su miedo a volar. No hablábamos de un número de personas que tienen miedo a volar, que era un 25% de la población. Así es. Uno se va a una línea de embarque antes de subir al avión y 25 personas en un grupo de 100 nos encontraríamos con ese porcentaje que tienen miedo a volar en distintas gradaciones. Es decir, hay el que lo pasa mal pero no termina muy convencido y el que realmente tiene una fobia tan grande que le impide subir a un avión. ¿Y cómo la gente puede acudir a ti para solucionar esa fobia? Pues en mis redes sociales, listos para despegue. Ahí hago directos todos los martes, que hoy lo tenemos aquí en Almería, pero a través de esos directos comparto también mi día a día en el trabajo y acercarles un poquito, familiarizarles con el medio aeronáutico, que es mi pasión. Yo creo que vamos a intentar ayudar a toda esa gente que tiene esa fobia a través de tu Instagram. Me voy también. Muchas gracias, Lourdes. Me voy ahora con Javier. Javier, ¿qué nos puede aportar en esta conferencia? Pues curiosamente el mundo de la aviación es un mundo que usa todo el mundo pero es muy desconocido. Entonces a los futuros profesionales que se están formando aquí en Almería les vamos a hablar de lo que se van a encontrar cuando vuelen porque todo el mundo que viene aquí hay alumnos que han acabado su curso y esto es una especie de final de curso. Hay alumnos que empiezan ahora un curso de cuatro meses y serán, pues cuando vayamos en avión, serán los que nos asistan y los que cuiden de nuestra seguridad de las cabinas. Entonces Lourdes y yo les vamos a contar un poco la historia de su profesión porque curiosamente es un gran desconocido, hará detalles y como siempre hablaremos de cosas especiales de que había azafatas y azafatos de vuelo en los años 20 que eran absolutamente desconocidos. Por ejemplo, que las primeras azafatas eran enfermeras porque la gente tenía bastante temor a volar. Y bueno, hablaremos un poquito de todo, historias de la historia y será muy entretenido. ¿Cómo surgió esa especialidad en aeronáutica? Pues mira, parte surgió de Almería, la Complutense, la cursos en verano e hice un curso, yo estudié Derecho en su época e hice un curso que se llamaba Aeropuertos, Técnicas, Gestión y Entorno aquí en Aguadulce, pero después hice más historias referidas al Derecho Aeronáutico. El Derecho no me acaba de convencer, curiosamente, y al final me derivé hacia el periodismo. El periodismo y el mundo de la aviación parece que no estén muy ligados pero hay una cantidad de noticias que genera este mundo desde noticias técnicas a noticias hay, desgraciadamente, de vez en cuando muy de vez en cuando hay accidentes y temas económicos, temas de historia de los aviones y un montón de cosas que curiosamente gustan mucho y ahora como se escribe en digital notas que a la gente le gusta mucho leer sobre historias de la aeronáutica. Pues espero que toda esta gente esté más informada sobre la aviación y podamos saber un poquito más. Muchísimas gracias a los dos por atendernos justo unos minutos antes de que esto comience, de que esta conferencia comience. Y ahora nos vamos al siguiente directo mientras ellos se quedan aquí dando la conferencia. Perfecto. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Interesantísimo esto que van a escuchar los alumnos y alumnas de la Compañía de María esta tarde. Por supuesto que sí. Gracias.